Ha llegado el momento Ha llegado la hora Si Ha llegado el momento chicos y chicas Calleja y la hora De que ahora todo cobre sentido Probablemente lo hayáis adivinado Probablemente no Pero ahora todo cobrará sentido Voy a hacer el gilipollas O la gilipollada Máxima que mucha gente Hizo hace años Y lo vengo a hacer yo ahora en 2024 Por la puta cara realmente Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Habéis visto recientemente vídeos cortitos En los que probaba una Coca-Cola Normal y corriente Y luego una Pepsi normal y corriente En formato botella ¿Qué pasa? Que ahora tal como hice años atrás Con el Colacao Turbo y el Nesquik Para que el Colacao Turbo Es lo más parecido al Nesquik Y tal Pues que los junte en un vídeo Ha llegado el momento De hacer esta gilipollez máxima Vamos a reventar el punitero mundo Por esta chorrada grande de cojones Pero grande de cojones Las dos marcas máximas de bebidas de cola Rivales de toda la punetera vida Vamos a juntarlas Y a ver qué pasa Tenemos aquí La bebida de Pepsi De la botella del anterior vídeo Que no he bebido más Básicamente La tenemos aquí en un lado Y evidentemente Pues por este otro lado Pues como no podría ser de otra forma Pues tenemos a la Coca-Cola En lata Vuelvo a recordar Coca-Cola y Pepsi Son colas rivales De toda la vida Y no he bebido Como he dicho Ni más Pepsi Ni más Coca-Cola Desde que las probé En los vídeos Así que están igual Son Vamos a ¡Pam! Juntarlas Y a ver qué pasa Obviamente No va a ser aquí Algo súper De la hostia Ni súper épico Ni va a ser un sabor muy diferente Porque al final Son colas que saben Bastante parecidas Pero salvando Las diferencias ¿No? Pero bueno Aquí las tenemos Coca-Cola normal Y Pepsi normal O sea No es ni cero Ni nada Vuelvo a repetir Vamos a coger El vaso calleja Para proceder A juntarlas A juntarlas Madre mía Aquí está el vaso calleja Cogemos La Coca-Cola Ponemos algo Por aquí Y ahora Dejamos el vaso calleja Abrimos la Pepsi Y Ponemos Un poco De Pepsi Por allá Madre mía Esto es Sin más Es que El color de ambas Es el mismo Más o menos Y Está bien Es que no Noto una diferencia Es que no sé Por qué Coca-Cola y Pepsi Tienen que ser competencia ¿No? Porque tienen que ser rivales En lugar de Olvidar la épica rivalidad Que llevan teniendo Toda la vida Y unirse Juntarse En una sola ¿No? Porque la Pepsi Al fin y al cabo Pepsi El nombre completo De Pepsi Es Pepsi Cola Y Esto es Coca-Cola Por lo tanto Si La Coca-Cola Si se juntara Con Pepsi Se podría llamar Pues Así Cola Pepsi O si fuera Pepsi Con Coca-Cola Sería Pepsi Cola Pero No sé La verdad Es que yo creo Que si se fusionaran Cosas que no van a pasar En la puta vida Podríamos estar Ante un momento Jodido Muy bueno Porque si se fusionan Coca-Cola y Pepsi Eso puede ser la hostia La verdad Pero No va a pasar nunca No va a pasar nunca La verdad Pues el juntarlas Está bien Como veis El color es el mismo Todo es lo mismo Aunque el sabor Creo que se nota más El sabor de la Coca-Cola Que el de la Pepsi Pero también tiene ahí Un poco ligero De Pepsi Y se nota un poco Ambas cosas Pero sin más Es que al fin y al cabo Es muy parecido Vaya ida de olla Chicos y chicas calleja Vaya ida de olla Pero bueno Coca-Cola versus Pepsi Ahora en este vídeo Han sido unidas Unificadas Brevemente Y vosotros Chicos y chicas calleja Que sois De Coca-Cola De Pepsi De Pepsi De Coca-Cola De las dos Que realmente No pasa nada Si sois de las dos O de una única Es que son gustos Y son respetables Pues nada Este ha sido El vídeo Y tal Ahora lo habréis entendido Habrá cobrado sentido Porque hice primero El vídeo Probando la Coca-Cola Y luego el vídeo Probando la Pepsi Y para hacer Un vídeo Juntando las dos Madre mía Pues esto Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Con me gusta Suscribiros a mi canal En el caso de que No estéis suscritos Compartid el vídeo Dejad comentarios De cualquier tipo Siempre con respeto Activad la campanita De notificaciones Para estar atentos A los vídeos Que subo al canal Ya sabéis Que es totalmente gratuito Es gratis No os cuesta nada Y lo podéis hacer Si queréis Y si no Pues no lo hagáis Sin ningún problema Como siempre Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos y chicas Calleja Adiós